Paraíso en Hong Kong Capítulo final de Bárbara Cartlán Más tarde, cuando las máquinas quedaron en silencio, Belda supo que habían llegado otra vez a la isla donde habían anclado antes. —¿Todo esto es verdad? —preguntó ella. —O estoy muerta y te he encontrado en el cielo. —Esto es el cielo —exclamó Mike con voz profunda. —Pero los dos estamos vivos. —Mi precioso amor, y como en los cuentos de hadas, vamos a ser felices para siempre. —¿Estás seguro de eso? Se acercó un poco más y escondió la cara en el cuello de él mientras susurraba. —¿Y si te llegas a aburrir de mí? Quizá con mi ignorancia ya te he desilusionado. La apartó un poco para poder verla a la luz que de las claraboyas entraba de la luna. Ésta había convertido al camarote en una tierra de ensueño que parecía ser parte de sus fantasías. —¿De veras lo crees posible? —preguntó él. —Eres perfecta porque eres parte de mi persona. —¿Estás seguro de eso? —preguntó Belda. —Yo traté de alejarme de ti, confesó él. —Traté de olvidarte. Sin embargo, perderte hubiera sido como perder un brazo. O una pierna y, por supuesto, mi corazón. Y río antes de continuar. Yo no sabía que tenía uno, pero te aseguro que me ha dolido de una manera atroz hasta que regresé a Hong Kong. Entonces pensé que ibas a morir. —¿Y te preocupó? —¿De veras, te preocupó? Mike la acercó a su pecho. —Casi me vuelvo loco —declaró él. —Si tú hubieras muerto, yo habría muerto también. Él le besó la piel antes de decir. —Tú me dijiste que creías en la inmortalidad y eso, mi amor, es lo que vamos a lograr juntos. —Tú eres mía. No solo ahora, sino para toda la eternidad. —Eso es lo que más deseo —dijo Belda. —Más tú eres tan maravilloso y tan importante. Tengo miedo de fallarte. Lo único que tienes que hacer es amarme —respondió Mike. —Yo te amo. Te amo con todo mi ser —respondió Belda. —Con todo mi corazón. Con toda mi vida. Te pertenece mi alma y mi cuerpo. Belda murmuró la última palabra con timidez. Él la abrazó consciente de que jamás había conocido tanta felicidad. Nunca había tenido antes la experiencia de poseer a alguien tan inocente y tan pura como Belda. Mike había tenido mucho cuidado para no asustarla. Sin embargo, sabía que el éxtasis que ambos encontraron juntos era solo el principio de la felicidad, tanto espiritual como física, que iban a descubrir en el futuro. —Eres mía —exclamó él con vehemencia, cuando ella se agitó junto a él. —Hay un millón de cosas que debemos hacer juntos, y que ya no podría hacer solo. —¿Lo dices en serio? —preguntó Belda. —Yo siento que, como soy tan insignificante, tan poco importante, es muy poco lo que puedo ofrecerte, mientras que tú puedes ofrecerme tanto a mí. —Yo puedo darte cosas materiales —dijo Mike—, pero tú tendrás que darme algo que jamás he tenido y que he añorado sin darme cuenta. —¿Qué cosa? —preguntó ella. —Tres cosas —respondió él—, las cuales creí no necesitar, pero que ahora sé que no podré vivir sin ellas. Belda esperó, sintiendo que su felicidad vibraba alrededor de ellos como el perfume de las flores. —Primero, quiero un hogar —dijo Mike con calma. —Segundo, quiero un hijo y tercero, y más importante, quiero una esposa que sea toda mía. —¿Y qué piensa únicamente en mí? —Ella lanzó una exclamación. —Yo quiero darte todas esas cosas, mi amor. Yo sé que si oramos con fe las alcanzarás, y serán tan perfectas como tú quieres que sean. —Ya te tengo a ti —señaló Mike—, y tú, mi preciosa, eres absolutamente perfecta. —Aunque esté demasiado delgada —preguntó Belda—, él rió. —Mi chef tiene órdenes de fortalecerte, y estoy seguro de que él le está rezando a Tso Kwan para no fallar. Belda rió también y después afirmó. —Te amo, te amo, mi querido Mike. ¿Cómo me iba yo a imaginar que me casaría con alguien tan maravilloso y comprensivo? Mike pensó que ningún hombre podía ser tan afortunado. Ningún hombre podía tener la suerte de casarse con Belda, quien solo había deseado su corazón. Estaba seguro de que las demás mujeres se habían borrado de su vida para siempre. Él sabía que todos los placeres de que había disfrutado en realidad no le habían proporcionado la dicha. Nunca experimentó antes el éxtasis que sintió mirando a Belda, cuando ésta se encontraba en coma, o cuando le besó la mano, ya que comenzaba a mejorar. Él no tenía idea de que podía sentirse como lo hacía ahora. Estaba tan feliz que ya no pisaba la tierra, sino el paraíso entre las estrellas. Había encontrado el amor. El amor era mucho más valioso que ninguna de sus demás posesiones, su fortuna, su flota o sus tesoros. Si alguna vez tuviera que escoger entre estos y Belda, no lo dudaría ni un solo instante. Ella representaba todo cuanto él siempre había deseado, pero que no había podido entender. Belda era como las flores que lo rodeaban. Era como un capullo al cual, con su amor, le abriría los pétalos. Y ella se convertiría en una espléndida flor cuando la hiciera su mujer. —¡Eres mía! —exclamó él en voz alta. —Mataría a cualquiera que intente apartarte de mí. Ahora Belda levantó la mano para atraer la cabeza de su esposo hacia la de ella. —Soy completamente tuya. Y doy gracias a Dios por permitir que te conociera. El ligero temblor de su voz era fascinante. Y cuando Mike la besó con pasión salvaje, ella sintió que un rayo le recorría el cuerpo una vez más. En ese momento ya no eran humanos, sino dioses que se lanzaban hacia la eternidad, donde solo existía el amor y nada más importaba. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando más historias. Gracias. Gracias.